Hola amigos sean bienvenidos a su canal y hoy vamos a estar saliendo un poco de la rutina pues vamos a hacer un armado virtual con el programa PC Building Simulator una aplicación que me parece muy interesante a la hora de crecer en el mundo gaming así que si quieres saber de qué se trata quédate hasta el final y comencemos Primeramente te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que esté informado cada vez que saque un vídeo nuevo entonces vamos a lo que sería el juego o la aplicación como tal que se llama PC Building Simulator tiene dos modalidades en la cual podemos entrar como una carrera que sería que tomaríamos el papel de un técnico en computación y la de montaje libre con la cual podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación para montar un PC en nuestro caso y para este vídeo como lo hice en la descripción vamos a hacer un montaje con una 2080 vamos a elegir lo que sería la caja o sea la torre, placa, memoria, disco duro y esas cosas el juego como tal es muy didáctico te lo recomiendo si estás empezando en lo que es el mundo gaming o si no tienes conocimiento de lo que sería un armado de PC pues te da los conocimientos mínimos necesarios para adentrarte en este mundo puedes seguir el tutorial como puedes ver aquí pero en mi caso no lo voy a hacer así que voy a un momento al escritorio de nuevo en lo principal y ponemos montaje libre ah el error fue mío porque le puse como montar un PC entonces venimos acá estamos en esta pequeña habitación y vamos a trabajar en esta mesa vamos primero a elegir la caja aquí tenemos una gran cantidad de cajas tenemos la gaming store cuadre tela en negro y blanco una caja muy popular y también muy cara pero en mi caso en este montaje virtual vamos a utilizar la Thelma Tech Core P5 una caja, un chasis o una torre mejor dicho que me gusta mucho porque puedes exhibir completamente todos tus periféricos vamos primeramente a quitar las tapas el cristal vamos a quitar la tapa trasera el tapa polvo porque vamos a utilizar una disipación líquida y esta rejilla para poner la tarjeta de video como lo dije al ser un juego instructivo te va a dar los conocimientos básicos que necesitas para armar tu propio equipo de computación ahora que vamos porque vamos a comenzar con la placa base voy a utilizar una tarjeta puede ser para TR-4 que serían los hotel drippers aquí tenemos uno o una X470 me gusta mucho este es para Intel el diseño está muy bonito por cierto vamos a ver si hay un diseño más bonito por acá para AM4 tenemos para el hotel dripper vamos a ver que conseguimos por acá vamos a utilizar esta Gigabyte X470 un diseño espectacular y vamos a poner los tornillos de agarre y bueno como pueden ver muy instructivo los videos en el juego para ir adquiriendo conocimiento en el mundo del peso gaming en modo carrera es muy interesante porque comienzas solamente eliminando virus después te van llegando equipos a los cuales tienes que hacer las mejoras cambiar piezas te sirve para detectar alguna falla e inclusive te da algunas herramientas que puedes descargar no directamente del juego sino que puedes necesitar más adelante con software como 3D Mara hay otro software ahí que me llamó mucho la atención no recuerdo ahorita como se llama pero te instruye y eso es lo que me gusta de este juego con lo cual te lo recomiendo entonces ahora que más necesitamos el procesador vamos a elegir uno de la familia Ryzen porque el software que elegimos es un M4 y vamos a utilizar uno de segunda generación el Ryzen 7 8 Core 8 núcleos a 4100 MHz colocamos ponemos la pestaña y ahora le colocamos un poco de pasta térmica fíjense que es sumamente instructivo ahora que vamos a colocar deberíamos de colocar la memoria o la unidad de almacenamiento vamos a buscar una unidad de almacenamiento M.2 y vamos a elegir esta Corsair Forcer Series MP500 de casi 1TB con una velocidad de 2650 Mbps colocamos atornillamos y ahora vamos a colocar las memorias vamos a abrir acá vamos a abrirlas todas para no tener ningún inconveniente para la memoria ram vamos a utilizar una RGB y por acá las 16GB las G.Skill Trident Z en color gris vamos a utilizar dos módulos de este tipo y la vamos a colocar en posición de dual charge ahora ya colocamos la tarjeta y las memorias o sea el disco duro y la memoria ram vamos ahora a colocar la disipación liquida y no la colocamos antes porque estos cables pueden hacer interrupción en el montaje de los botones periféricos colocamos aquí automáticamente se ancla el bloque de refrigeración al procesador no hay que atornillarlo pero el radiador junto con los ventiladores si hay que atornillarlo ahora que estaría faltando solamente nos estaría faltando la tarjeta de vídeo y la fuente de alimentación como les dije para la tarjeta de vídeo vamos a utilizar la la 2080 ti funder edicio una tarjeta bastante cara ahorita otra cosa a medida que van haciendo el montaje pueden darse cuenta que aquí le va poniendo el precio estimado de en cuanto saldría este montaje con chasis procesador las memorias así que si te interesa armar algún tipo de configuración puedes hacerlo mediante este programa y tener un estimado de cuanto vas a gastar la montamos a la tarjeta y para esta tarjeta vamos a utilizar fíjense que consume en plena carga 250W así que tenemos que utilizar por lo menos una fuente de alimentación de 700W para ir sobrado vamos a buscar acá aquí tenemos una 650W pero no vamos a utilizar esta ebeja supernova de 850 creo que es RGB conectamos los tornillos y listo ahora ya con todo puesto en la torre para su funcionamiento conectamos los cables vamos acá una cosa que podría haber mejorado en cuanto a especificaciones no especificaciones sino a cuantos datos visuales por decirlo de una forma sería el manejo de los cables pues podrían gestionarse como hacen algunos profesionales del gaming de la parte trasera ya por lo menos aquí conectamos todo y ahora vamos a colocar la tapa y el tapa polvo para no dejar nada por fuera colocamos el tapa polvo colocamos la tapa trasera colocamos la tapa delantera el cristal delantero atornillamos 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 lo debemos dar aquí por esto para conectar los periféricos fíjense que el juego es muy detallista en cuanto a la gráfica en cuanto a la tarjeta tiene un nivel de detalle muy amplio así que si quieres darte una idea como quedaría tu seto a la hora de terminarlo con este programa puedes tener una visión muy específica de que vas a tener al final de tu montaje espero te haya gustado el video si fue así dale un like comparte tus redes sociales y si tienes alguna sugerencia o alguna duda déjala en la caja de los comentarios y con gusto estaré respondiendo y aceptando sugerencias así que nos vemos en un próximo video y suscríbete al canal si no lo has hecho y suscríbete al canal y suscríbete al canal